Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo Extraño tu aroma en la cama Dice que dejas cuando entras y sales ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si me piro morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Tú sabes, bebé Y es una loca Me manda videos al snap Mientras se toca Me dice que si no le llego que no puede esperar Y que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me tira videos al snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mojada ¿Sabes, bebé? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Pa' la noche ¿Sabes, bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Toda la noche es una loca Me manda videos al snap Mientras se toca Me dice que si no le llego que no puede esperar Y que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Eh Eh ¿Sabes que lo piraya? Ye, 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 ye Tú sabes, bebé Perdona, bebé Y... 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 Y...